Hola amigos, vamos a ver la mosca de la paloma. La mosca de la paloma es una mosca que vive en las palomas. Un parásito externo. Es una mosca plana, que se alimenta de sangre, surfea por sus plumas. Es muy habitual que tengan una o dos. No la veo. Sin embargo, cuando su salud es mala, pueden tener bastantes más. Como siempre pasa con los parásitos que se suelen disparar. Desparar cuando tenemos mala salud, enfermedades, desnutrición, etc. Ya habíamos visto una y queríamos enseñaroslo. Igual se ha ido porque la mosca de la paloma, cuando detecta aceleración del corazón, porque se ponen nerviosos los animales, tiende a huir. No, pero que queremos verla. ¿La veis? Está aquí. Mírala, es asquerosa. Son medio inmortales, aunque les eches un desparasitador externo, suele durar muy poco y enseguida volvemos a tener moscas. Recomendamos desparasitar externamente al menos cada seis meses a todas nuestras palomas y desinfectar y desinsectar todo el paloma una vez al mes. Ya se ha ido, lo que pasa es que al irse se irá otra paloma. Ahora le daremos un desparasitador a enano interno y externo. Sí, en el mercado hay muchos antiparasitarios, ya tenéis el vídeo de desparasitación interna y externa, pero la mosca de la paloma tiene esa cualidad de volver, 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 y aunque os venda algún producto que ponga un año sin mosca de la paloma, eso no es cierto. De momento no hay nada inventado para deshacernos de manera permanente de este tipo de moscas. Tampoco hay que asustarse. Solo vienen las palomas, no hay que tener miedo de nuestros gatos, perros o personas, son parásitos específicos de ellas. Si bien como detectan el calor, pues suelen volar hacia las personas también. Pero no van a vivir en ti, ni en el perro ni en el gato. Aquí tenemos un pichón precioso. Espera, otro apunte sobre la mosca de la paloma. Uno de sus problemas es que pegan, por ejemplo, los parásitos sanguíneos entre palomas, pero bueno, muchas pueden vivir y estar contagiadas y no tener ningún problema por tener parásitos en sangre, que según las zonas pueden tener más de la mitad de la población de palomas estos parásitos, no hay mayor problema. También la viruela. Y qué más decir de esta mosca, aparte que es asquerosísima. Poco más, que se parece a la del caballo, pero en modo paloma. Bueno, pues aquí tenemos un pichón precioso, muy jovencito, de unos semanas, diez días con mucho de vida, diría yo que una semana. Vemos que es muy jovencito porque aparte es pequeñito y todavía está en modo nido, no camina, tiene una colita muy corta y ya, sin embargo, ya ha perdido todo su plumoncito amarillo. ¿Cómo se trata los parásitos en sangre? Como hemos dicho, con oxicilina inyectable, desde una a seis semanas, una inyección semanal o bien con antipalúdicos, pero en general la oxicilina da mejor resultado. Y la mosca de la paloma, pues nada, echando antiparasitario externo o interno externo y limpiando muy bien el paloma. Bueno, al respecto de los hemoparásitos en sangre, suelen estar en equilibrio y lo suelen tener. La mayoría de las palomas que podamos rescatar no son un problema, salvo que la paloma enferme y veamos que no se cura. Entonces podríamos tratar ese tipo de afección. Si bien normalmente una paloma sana va a tener hemoparásitos en sangre y no da ningún problema. Y luego, ¿qué más podemos decir? A más calor y más humedad en general, más insectos, en general más moscas. Hay menos moscas, por ejemplo, en Madrid que en Sevilla o Valencia, en general habitando en las palomas. Y bueno, para dar unos apuntes sobre el plumaje, este pichoncito va a ser gris, con factor de oscuridad, con blanco. Como veis, las franjas azules, en este caso, no llegan a ser azules. Son marrones. Normalmente a una paloma típica que tiene el plumaje plata y las franjas negras se llama de franjas azules. Y este le podríamos llamar blanco o moteado cuando tienen un poquito de blanco. En fin, hay una especie de protocolo internacional de cómo denominar el plumaje de las palomas bravías. Cuando es variado, sea franjas rosas, franjas azules, blanco, moteado, etc. Tablero cuando es así, como todo manchadito, como un tablero de ajedrez. Ya, recordemos que son las bravías las que tienen distintos tipos de plumaje. Sin embargo, las tortolas, torcaces y duritos van a tener siempre el mismo plumaje. ¿Esto a qué se debe? A que hace muchísimos años, varias palomas bravías salvajes se juntaron con las domesticadas y mantienen, aunque de manera recesiva, estos tonos de color. Ya sabéis que a todos los efectos, la paloma bravía se considera un animal silvestre desde que tenga algunas variedades de plumaje.